Medio Ambiente solicitará la distinción de la Red de Senderos Azules. Este galardón es otorgado por ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, y reconoce la labor realizada por el área dirigida por Laura López durante estos años. Manilva vuelve a solicitar un año más el galardón de la Red de Senderos Azules de España. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, de la mano de Laura López, se están preparando los cuestionarios requeridos para acceder al galardón. La distinción otorgada por ADEAC es un reconocimiento al trabajo que se ha venido realizando desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento en la mejora y restauración del patrimonio natural del litoral. Los senderos azules son itinerarios y elementos paisajísticos que enlazan playas o puertos con bandera azul y contribuyen positivamente al uso sostenible del litoral. Para los municipios galardonados, es un reconocimiento a su trabajo en la mejora y restauración de su patrimonio natural y etnológico litoral. Además, los senderos azules desempeñan una función social importante al constituir excelentes lugares para el disfrute de la naturaleza y también como elementos vertebradores para el desarrollo, salud y bienestar del conjunto de la sociedad. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, persigue como principal objetivo promover el desarrollo sostenible de las zonas litorales mediante el cumplimiento de unos criterios de calidad que garantizan la preservación y mejora de las condiciones ambientales existentes, la seguridad y facilidad de uso para los visitantes y una gestión integrada y coherente de los valores naturales, históricos, culturales y etnográficos que conforman nuestro patrimonio litoral. Tras este objetivo, se encuentra la voluntad de conformar una amplia red de senderos litorales educativos que creen un sólido nexo de unión entre municipios vecinos, reforzando la cooperación y no la competencia entre ellos. Los senderos azules han sido concebidos como recursos útiles para fomentar el uso y la gestión sostenible del medio litoral y su entorno, mediante la cooperación y retroalimentación entre el sector turístico y el ambiental, teniendo como meta la consolidación del distintivo de calidad sendero azul, como un galardón que sea reconocido y valorado en la misma medida que lo es la bandera azul para las playas. El objetivo de ADEAC es impulsar la red de senderos azules como herramienta de gestión del litoral para potenciar la conservación, el conocimiento y el ocio en los municipios del entorno litoral. La edil de Medio Ambiente resalta que fuimos pioneros en la obtención de este galardón en toda la provincia y que con él se viene a potenciar aún más nuestro compromiso con el medio ambiente y con nuestra reserva ecológica Playas de Manilva. Además, se reconoce a nuestro término como un lugar en el que se cuida el entorno natural y se potencia para que perduren en el tiempo.